Cuando pudimos lograr la clasificación con la gente de acá nos pusimos de acuerdo en hacer una camiseta especial para la educación y bueno, nos mandaron varios modelos de los cuales la comisión eligió este que vos lo estás viendo de acá que tiene el detalle del logo de la Copa Argentina dice Alain versus Vélez 2017 y tiene los dos escudos y seguimos contando con los mismos sponsors que ya tuvimos durante el campeonato en el caso de Manaos, en la parte de la espalda, Grueta, Pequipale y Atilra Bueno y la gente? Sabemos Ale que muchos sponsors no están en la camiseta pero mucha gente nos ayuda de día a día en el caso de otro tipo de empresas en las cuales no están hoy plasmadas en la camiseta eso bueno constabas vos, digamos que hay muchísima gente, inclusive comerciantes pequeños comerciantes que los están ayudando todos los días Sí, 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 la verdad que la lista es grande cada uno desde ese lugar con lo que puede de 500, de 1000, de 2000, de 3000 pero bueno, todo eso se junta y con eso se paga a jugadores, se compra indumentaria con eso estamos avanzando lo que tiene una particularidad es esta comisión que realmente el dinero que se recauda tenemos el lugar donde va a ir el dinero no es que hay una fusión, hay una pérdida de dinero sino que el dinero que nosotros recaudamos realmente va para el club por ahí en otras comisiones, no sé cómo se manejaba pero por lo menos esta es bastante transparente entonces logramos tener el plantel al día logramos tener de acá, de la indumentaria casi al día también con la plata de los pagos de lo que nos van entregando y bueno, eso se ve en los vestuarios nuevos se ve también en el próximo emprendimiento que es muy importante en la comisión las inferiores van a tener su cancha de 11 habilitada para AFA ¿en dónde le van a tener la cancha? hoy actualmente en el monte del hospital ah, y va a estar habilitada para... va a estar habilitada para AFA ya tenemos el dinero guardado para lo que es vestuarios y todo lo que es la parte del agua para que los chicos se puedan mañar y faltan algunos detalles como para ya arrancar pero ya está el dinero y está comprado todos los materiales hoy vos contabas el tema de que bueno que no fue fácil eleciendo la camiseta porque había varios modelos había varios modelos en los cuales este modelo ganó por dos votos pero bueno, lo que se decía era que era muy linda la camiseta y que no querían usarla para un solo partido que por ahí si teníamos el logro de ascender queríamos usarla todo en la C pero bueno, la votación dio esta ganadora por dos votos y así que usaremos esta por la Copa Argentina y estoy seguro que desde acá Indumentarias nos va a hacer un diseño mejor que este para cuando si Dios quiere se da el ascenso que queremos ¿Quién dijiste vos, perdoná, que hizo el diseño? D.A.K. Indumentarias es D.E.K. de Kilo D.A.K. de Kilo Indumentarias está en Facebook y bueno, está también o es el logo que es D.A.K. Bueno, contanos a la gente que la quiere comprar ¿cómo tiene que hacer? Bueno, esta camiseta como va a ser para un único partido hay que enseñarla con 300 pesos, el monto total es de 600 y cuando puedan pasar por el club que acá le tomamos la seña va a ser por encargue, no va a haber la venta como la titular A ver, digamos, ¿a qué hora pueden venir al club? De 10 a 12 de la mañana y por la tarde de 16, no, de 18 a 20 Calculo que la demanda debe ser grande en este momento Y hemos vendido ya más de 200 camisetas y convengamos que las 200 camisetas las vendimos a fin de mes Ahora calculamos vender otro tanto para esta semana Y encima con un allen ganador del día de hoy Qué allen ganador del día de hoy Sí, gracias a todos quedamos ya a varios puntos de Ituzangó un partido duro en el cual, bueno, se dio el resultado y bueno, ahora a seguir luchando y a seguir haciendo cada uno desde nuestro punto para que podamos llegar al ansiado ascenso, ¿no?